Estamos anunciados desde hace 22 años aquí en este librote. Empezamos con un anuncio pequeño, ya estamos en internet gracias a la última renovación que hicimos con Sección Amarilla. Todo ese tiempo nos ha venido dando más y más y más clientes. Nuestras ventas se han incrementado un promedio del 90%. Definitivamente nuestra publicidad principal es Sección Amarilla. Siempre busco a mis proveedores en Sección Amarilla. Si usted no se ha anunciado en Sección Amarilla, pues la verdad que lástima, pero nunca la voy a encontrar. Crece con la Sección Amarilla en el libro y en internet. La Sección Amarilla sí funciona y funciona muy bien.